Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Esto es Espartanos! Hola a todos, soy DonPJC y esto es una publicidad ¿Vale? Una publicidad, estoy publicitando a mi segundo canal de Don Ajedrez como ya habréis visto al principio del vídeo la intro de dicho canal ¿No? Así que bueno, la intro la verdad es que me costó muchísimo trabajo hacerla, a mí y a un amigo mío y bueno, la verdad es que me llevó bastantes meses, meses no un mes y no sé cuántas semanas en fin, aparte de esto lo que os quiero decir es que tenéis aquí un canal, mi canal secundario que está bastante bien y que os servirá para mejorar muchísimo no solo en vuestro ajedrez, sino en algo mejor que es en vuestro razonamiento aprender a razonar que eso, yo considero que es algo muy importante en la vida así que bueno, tenéis este canal que además está muy muy ordenado y que bueno, podéis ver por ejemplo listas de ajedrez que tengo aquí 4 y 4 ¿No? Aquí aprende ajedrez con DonPJC que si entramos pues vemos que hay 5 vídeos ¿Vale? Estos 5 vídeos duran menos de una hora en total ¿Vale? O sea, cada vídeo pues dura unos 10 minutos hay algunos de como este ¿No? que dura 5 minutos y hay otros como este que dura 15 minutos pero más de 15 minutos no duran además aquí veis la duración en fin lo que os quiero decir que es que si no sabéis por ejemplo jugo al ajedrez pues podéis iros aquí que seguramente si sabéis jugar al ajedrez también os sirva esto ¿Vale? Porque digo bastantes cosas interesantes por ejemplo la colocación del tablero no mucha gente sabe cómo se coloca el tablero si tú que estás viendo el vídeo crees perfectamente y además crees sobradamente que sabes colocar el tablero o sabes todo en relación al tablero por favor mira este vídeo porque seguramente no ¿Vale? Así que bueno aparte de esto que bueno es una temporada temporada 1 haré una segunda temporada que será nivel medio este nivel básico aunque seguramente a gente que crea que tiene un nivel medio le sirva bastante incluso a alguno que tenga un nivel mucho más avanzado le servirá algunas cosas que explico en ellos en fin aparte de esto pues tengo otro que bueno vosotros sabéis leer ¿No? Juegos para mejorar en ajedrez etc. ¿Vale? Retando A que está bastante bien porque reto a algún youtuber que ese youtuber además aparte de que es un youtuber de ajedrez tiene más de 13.000 suscriptores y es algo increíble ¿No? porque yo tengo 37 solo y mi canal ya es mucho mejor pero bueno lo que hago es retando a a ese a ese youtuber simplemente para hacerlo mejorar ¿Vale? para que se dé cuenta de que cosa hace mal o que cosas puede mejorar mejor dicho ¿No? Bien aparte de ello pues también aquí tengo otros canales de ajedrez aquí tengo otras listas que es Pure Chess que es un videojuego que está muy muy bien que es de ajedrez y aquí tengo otros videojuegos que bueno otros videojuegos no otro videojuego que es Wastog que por cierto está también muy muy bien en lo que se refiere al ajedrez ¿No? y bueno lo demás también pero en este caso al ajedrez así que nada espero que os haya gustado esto este tipo de información aquí tengo por ejemplo Pure Chess que lo que subo de aquí pues es Hake Mate y el juego la verdad es que se ve increíblemente 1080 Full HD o sea increíble la calidad de ese juego en fin espero que como siempre que os guste que os interese esta publicidad de mi canal y bueno dura menos de 5 minutos el video así que tampoco os podéis quejar mucho en serio echadle un vistazo si os gusta el ajedrez si queréis aprender a jugar al ajedrez o simplemente queréis mejorar vuestro razonamiento ya que bueno también tengo juegos aquí subidos que no son de ajedrez por ejemplo aquí juegos para mejorar en ajedrez tengo dos videos que son que os enseño juegos ¿Vale? aquí por ejemplo de móvil o de iPad y demás que servirán para desarrollar vuestro razonamiento o sea para mejorar en ajedrez y no tiene que ser de ajedrez el juego no tiene que ser de ajedrez puede ser de carreras de coche puede ser de disparos puede ser de lo que sea ¿Vale? así que ahí lo tenéis espero como siempre que os haya gustado y ahora sí hasta más ver adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!